Para Cerrillos es una gran noticia la extensión de la línea 6 del metro. Tenemos la estación Cerrillos, pero ahora definitivamente el metro entra en nuestra comuna. Esto va a significar una mejor calidad de vida, menos tiempo en transporte, mejor conectividad para nuestra comuna. Es una comuna que está en expansión, que está creciendo y también necesitamos reforzar las redes de los buses alrededor. Así que recibimos con mucha alegría este hito del inicio de las licitaciones para esta obra porque vemos que esto va a ser cada vez más cercano. Así que Cerrillos agradece estas obras y además también la conectividad que vamos a tener con el Melitren que nos va a permitir también un tiempo muy acotado que es hacia la estación central solo en seis minutos. Estamos muy contentos por esta noticia. Estamos iniciando la licitación de las obras civiles de la extensión de la línea 6 hacia los Razzuris. Extensión que son dos kilómetros, son cerca de 200 millones de dólares y más de 90.000 personas que van a ser beneficiadas con esta extensión. La empresa Ferrocarril del Estado está tremendamente contento con este inicio de esta tremenda obra que es una inversión importante pero que conecta, que es lo más importante, un amplio área de la gran región metropolitana. En esa disposición es que estamos avanzando. Yo quiero destacar la conjunción de intenciones, de voluntades, de inversión que hacen estas empresas públicas pero además que ordena el territorio desde el punto de vista de la conectividad. Hoy día estamos celebrando que vamos a poder extender la línea 6 del metro en tres kilómetros hacia el poniente para poder alcanzar la comuna de Cerrillos y al mismo tiempo poder encontrarnos con el tren que va a permitirle a todo el sector poniente de la región metropolitana, Melipinia, Atalacante, Peñaflor, Mayoco, Padre Hurtado, poder tener una conexión rápida y expedita con la ciudad. La estación de los Razzuris va a ser un punto en el cual las personas van a poder transbordar de forma conveniente y rápida con toda la línea de metro de la ciudad. Estamos iniciando ahora la licitación de túneles, piques, galería y lactación para poder empezar a construirlo ya al principio del próximo año, una inversión de 200 millones de dólares y que va a beneficiar a 90.000 personas de Cerrillos y a todas las personas también del sector poniente de la región metropolitana. Gracias.